¿Qué es lo que comenta en su editorial el periódico El País con base en la información relevante, urgente, que ha venido ocurriendo en los últimos diez, quince días en nuestro país. Me gustaría pedirle su opinión, Alfonso Zárate, periodista, presidente del grupo consultor interdisciplinario GCI, es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Alfonso es también columnista del periódico El Universal, el publica todos los jueves. ¿Cómo ve todo esto y cómo ve la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro? Primero, para otorgar a dos empresas una suspensión provisional y ahora ratificar por la mañana que esta misma suspensión provisional se convierte en indefinida. Hasta en tanto se llega al fondo del asunto. Esto seguramente, Alfonso Zárate, estará sacando ronchas. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, yo creo, en primer lugar, que el editorial del país es un editorial muy agudo, muy severo, inusualmente severo, que yo compartiría en gran medida, salvo que no creo que todo esto tenga que ver exclusivamente con el tema electoral. Yo creo que si se analiza el ejercicio de este gobierno, desde sus primeros días, o diría incluso, desde antes de la toma de posesión del presidente López Obrador, lo que vemos es que está encaminándose hacia lo que llama la cuarta transformación, que sería un cambio de régimen que se va perfilando y cada vez con mayor precisión. Y diría entonces que lo que está en curso es un proceso que tiene por objeto concentrar más y más poder en el presidente de la república, porque al presidente le resultan incómodos los otros poderes constitucionales, le resultan incómodos los organismos autónomos, los medios independientes, las instancias de la sociedad civil que analizan el desempeño de gobierno. Y bueno, en el caso del Congreso de la Unión, ya lo sabemos, el presidente no tiene contrapesos, y no los tiene porque su mayoría en ambas cámaras le garantiza que a sus iniciativas no les quiten ni una coma, pero aunque ha ablandado a la mayoría de los ministros de la corte, como lo vimos con la aprobación de una consulta inconstitucional e innecesaria, aún no es evidente, por fortuna, que en el Poder Judicial todos los jueces y magistrados estén dispuestos a renunciar a sus atribuciones. Y en el marco de esas resistencias del Poder Judicial se ubican las resoluciones del juez Gómez Fierro, que han desatado una reacción, pues yo diría muy poco republicana del presidente, como lo muestra la carta que le dirigió al ministro Arturo Saldívar, en la que demanda que se investigue a este juez por el Consejo de la Judicatura. Y como lo podemos observar, no se trató de de una comunicación prudente, sino de un mensaje intimidatorio, porque la carta le solicita que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro. Y de paso, denuncia la participación de personas, organizaciones, y empresas afines al antiguo régimen que, según denuncia el presidente, tenían como modus operandi la corrupción, afectando a la mayoría de los mexicanos, y en especial a los más pobres. Y por último, Pepe, en la carta, el presidente suelta los nombres. La firma española Iberdrola, Claudio X González, padre e hijo, el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Y esta mañana, le agregó el presidente a la lista, a Walmart, a Oxxo, y a Vimo, que también se ampararon. Y Vimo, por dar un ejemplo, tiene un parque eólico que le aporta el setenta por ciento de la energía que consume, y que con eso evita la emisión de ciento ochenta mil toneladas de carbón. Entonces, yo creo que reen de sus resentimientos, de sus fobias, de sus miedos, el presidente ve conspiraciones contra la patria, donde no hay sino visiones distintas, y parece creer que el voto de millones de mexicanos lo autoriza a pasar por encima de todo, aún de la constitución. Y, para doblar a sus críticos, desde distintas instancias gubernamentales, se apresuran a construir, como en los peores tiempos, expedientes negros de quien quiera que se atreva a hacer algo que entorpezca sus decisiones. Pero está yendo más allá. Este miércoles, durante su conferencia mañanera, dijo que si los jueces, magistrados, ministros determinan que su reforma es inconstitucional, enviará una iniciativa de reforma a la constitución. Estos desplazantes, Pepe, creo que subrayan la importancia de una auténtica división de poderes que evite que la constitución sea reformada a contentillo del titular del poder ejecutivo. Pues muchas gracias Alfonso, gracias por tu comentario. Sí, la situación está bastante intensa y tensa con esto que dijo el presidente hace un par de días, ayer me parece, cuando señala, si no, si declaran inconstitucional esta esta ley de la industria eléctrica, pues voy a cambiar, voy a cambiar, claro, voy a cambiar la constitución. Te agradezco mucho, Alfonso, estos comentarios. Feliz fin de semana, Pepe. Igualmente para ti, buen fin de semana, sí, refiriéndose a Oxxo y a Bingo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.